¡Un saludo para los pregoneros! Ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente. Y si te den esta información, de igual forma quiero desearles que tenga un excelente día. Ya nos encontramos a miércoles 9 de febrero del 2022. Y vamos a seguir la información, señores. Porque tal parece que el señor Roberto Palazuelos, ahora jugándose la última carta, después de haber quedado mal parado por toda esta situación, que se ha desenvuelto o encadenado que el señor, pues sí, vaya perdiendo credibilidad en su partido. Tanto así, que varios senadores ya se han ido en contra de esta, pues, precandidatura, en donde el señor pretende buscar el gobierno de Quintana Roo. Tanto ha sido su desesperación, que el día de ayer, en medios nacionales, en esta entrevista, pues le pidió perdón a Dante Delgado, pidiéndole una segunda oportunidad, en pocas palabras, diciéndole que ha intentado varios medios para poder volver a hablar con él, y utiliza a este para pedirle una disculpa. Que él solamente busca el beneficio para Quintana Roo, y que todo lo que han hecho simplemente es una guerra sucia, amenazando, diciendo directamente a sus competidores, están utilizados sus cartuchos antes de tiempo, cuando yo utilice los míos no van a poder ni siquiera pararse, argumentando que está en segundo lugar, a nueve puntos menos del primer lugar, y ni siquiera ha hecho precampaña. Anda por los cielos, el ego del señor Palazuelos. Pero así terminó humillándose el día de ayer, y sobre todo pidiendo una disculpa por todos los comentarios. Una, en donde agredió y dijo que se iba a vengar de las personas cuando llega al poder. Dos, en donde también argumentó que había asesinado a unas personas, y en esta entrevista también dice que nada más lo dijo, que sí lo hizo, pero lo hizo en ese programa para poder aumentar el rating. Rating, háganme ustedes el favor. Escuchen nada más. Yo no soy simulador ni nada de esas cosas. Ojalá, si me hago gobernador, nunca me vaya a volver un animal político de esos, porque qué miedo. Yo soy una persona muy transparente, una persona muy honesta, y me voy a convertir en el próximo gobernador de Quintana Roo, y le pido una disculpa a la militancia de Movimiento Ciudadano, especialmente a mi líder moral, el señor Dante Delgado, al cual le tengo una gran admiración, y les pido que me den la oportunidad de abrir las puertas para Movimiento Ciudadano, al tercer estado, para ir con miras al 2024. Mi objetivo no nada más es la gubernatura, sino mi objetivo es un proyecto de nación. Soy un hombre progresista, soy ecologista, y la verdad, dentro de mi gobierno, las mujeres van a jugar un gran papel. ¿Ya hablas de con Dante Delgado, finalmente? ¿Te lo pregunto también? No, aún no he hablado con él, pero tengo varios canales que están hablando con él. Sé que está un poco molesto, y bueno, a través de ti y este conducto, le pido que me disculpe y que me dé una oportunidad para seguir haciendo las cosas bien. Estoy en pre-campaña en este momento. Tuve unas muestras de apoyo muy fuerte afuera de mi hotel. Tuve más de 40 personas con pancartas, militantes, diciéndome que están conmigo. También di una conferencia de prensa, y la prensa de aquí me apoyó muchísimo. Y estoy contento. Mañana me voy a movilizar a Felipe Carrillo Puerto. Y la gente está muy contenta, y yo también estoy muy contento. Estoy muy entusiasmado con evitar que sigan endeudando a mi estado, con evitar que sigan depredando por la ecología. Y estoy dando la lucha por la gente de Quintana Roo. Pues gracias por aceptar esta invitación y permitirnos escuchar tu punto de vista para ponerlo, pues para que el público finalmente tome nota de lo que tú estás diciendo, Roberto Palazuelos. Muchas gracias. Como lo ven, les decía, pidiéndole perdón a su líder moral. No ha podido contactarse él, tiene varios canales, pero también utiliza esta posibilidad para poderle pedir una disculpa. ¿Y cómo es que inició todo esto? De esta manera en donde le recordaron todos estos hechos que simplemente él ha desencadenado. Y lo increíble es que el señor dice que todo esto, al contrario, le ha beneficiado. Y le ha beneficiado más de lo que esperaba. Está en medio de la polémica. Actor, empresario, influencer, como le quiera llamar. Y también político. ¿Por qué? Porque Movimiento Ciudadano ha anunciado que va a postularlo como su candidato al gobierno del estado de Quintana Roo. Y vamos, yo no creo en las coincidencias, ni creo que Roberto tampoco, pero empiezan a salir en redes sociales notas o videos en donde, por ejemplo, el último, una entrevista que tuvo Roberto Palazuelos con Jordi Rosado en el año 2020, donde reconoce haber participado en un evento de violencia donde hubo dos personas muertas, se ha vuelto viral. Se ha vuelto viral de una manera bárbara. Voy a poner, voy a saludar a Roberto Palazuelos primero, antes que otra cosa suceda, porque la educación es primero. Vámonos, Roberto, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. Epe, es un honor estar aquí en tu espacio. Muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Voy a poner el video y lo comentamos, ¿te parece? Sí, gracias. Vamos a poner el video de Jordi Rosado, por favor. ...de la Secretaría de la Defensa, que es el calibre que puedes portar. Traía un teniente del ejército con 9 milímetros de su exclusivo y traía un amigo mío colombiano mafiosón con otra 9 que se machueca que él, güey. Y entonces llegamos y se arma el show y la madre, y cuando estamos tocando, abren la puerta y pa, pa, nos tiran dos madrazos al aire y nos encañonan. Con una pinche pistolita 22, un gordote, güey. Y puta, pues yo con mi conocimiento jurídico, dije, ¿este güey ya le jaló? ¿Trae polvo? ¿Se me lo chingo? Es legítima. Defensa. Y pues de repente veo que se estaba agarrando con el de la puerta y la chingada. Se armó una puta balacera, Jordi. Matamos a dos cabrones. ¿Cómo crees? Matamos a dos cabrones. ¿Tú mataste a uno? Todos, ahí fue, todo el mundo les dio a todos. Bueno, esto fue la parte del video con Jordi Rosado, Roberto Palazuelos, pero también hace unos días hubo otra aparición en un programa de La Cadena Imagen donde amenazaste a medios y a personajes públicos que estaban lanzando una campaña en tu contra. Te lo pongo también. Yo voy a decir una cosa, a mí ninguna guerra sucia me va a parar. Y todas esas gentes que están difamándome, que están haciendo cosas, yo estoy apuntando. Ahí traigo, no crean que no estoy apuntando. Estoy apuntando y estoy tomando nota. Y ya llegará el momento cuando yo sea titular del Ejecutivo que ajustemos cuentas. Estás diciendo que vas a ajustar cuentas. ¿Por dónde quieres empezar? Me gustaría escuchar tu punto de vista. Bueno, vamos, vamos en orden, Pepe. A ver, número uno, el programa de Jordi es un programa que también, o sea, si decimos la verdad y demás, pero también es un programa que hay que echarle ahí candela, para que jale. Tuvo más de 10 millones de views. Lo que sucedió, sucedió hace 21 años. Y sí sucedió. Nosotros veníamos atrás de la delegación Miguel Hidalgo, entraron un grupo de personas y llegaron balanceándonos. Entonces yo venía con un agente de seguridad y esa persona de seguridad nos defendió. Yo venía armado con un arma de uso exclusivo, de no uso exclusivo del Ejército, de la Secretaría de la Defensa, con una aportación. Tiré al aire para disfadir. Nunca le vi a nadie. Y sí dije matamos, porque el grupo con el que venía yo, sí en legítima defensa, nos defendimos. Pero mira, te voy a contar. La persona que murió, al que le decimos ser gordo, era un cuente que había estado cuatro años y medio en la cárcel por robo a mano armada. Y cuando recién salió, asaltó a unas personas a mí, a Mazarik, y la persona que venía manejando se opuso y lo mató a él y a su novia. A los dos días yo me topé con él, muy cerca de donde mató a los otros. Y nos quiso sorprender a nosotros. Y pues si no hubiéramos hecho lo que hicimos, no estaría yo platicando contigo, Pepe. No hubo ningún delito. ¿Fue defensa propia? Por supuesto que fue defensa propia. Se abrió una averiguación previa, carpeta de investigación. En aquel entonces era averiguación previa, estábamos en 2001. Y ahí se acreditó en el peritaje que mi bala nunca lo penetró a él, que sí detoné, yo tenía pólvora, pero que yo no tuve ningún rollo. Además, mi arma estaba legítima. Es decir, era una aportación de la Secretaría de la Defensa Nacional, no era un arma de uso exclusivo. Y el escolta que mató a la persona era un militar, exmilitar del ejército, pero que conserva por sus veintitantes años en el ejército todo su cargo y su portación de arma. Entonces fue una legítima defensa. Sí, obviamente ahí está narrado como peliculesco, porque son programas así de show, pero no cometí ningún delito, no cometí ningún homicidio, mi escolta fue legítima defensa y mi portación era legítima. Ahí pueden checar lo que quieran, la gente del gobierno que consiga la carpeta y podrán ver que estoy diciendo la verdad. Y luego en cuanto... Roberto Paracelos, en cuanto a lo otro, ajustar cuentas, háblas de ajustar cuentas. Bueno, ahí sí fue una muy mala declaración de mi parte, de la cual he pedido una disculpa pública, porque no terminé de aclarar. Yo me refería a ajustar cuentas en el sentido de iniciar demandas de... Disculpa pública es mandar una cartita, porque fue lo único que hizo. Lo bueno que admite que hizo mal, pero lo malo es que es la realidad. Todo lo que hace sucedió. Para la redundancia, es decir, no es nada inventado. Todo lo hizo, todo está pasando y simplemente deja mal parado a este tipo de personajes. Que dicho sea de paso, lo vuelvo a reiterar, varios militantes del partido Movimiento Ciudadano, pues no lo quieren. ¿No lo quieren? Pues por este tipo de acciones. Y digo, no fuera un candidato o precandidato de Morena porque ya estuviera crucificado. Y lo decimos sin exagerar, pero así es como funcionan los medios de comunicación. De difamación y calumnia por la vía civil, en contra de toda la gente que está diciendo que mis hoteles reciclan alimentos y demás. Es más, las acciones que pensábamos hacer ni siquiera se pensaban hacer como persona física, sino como persona moral, porque están demeritando uno de mis lugares, están causando un detrimento a mi patrimonio porque están diciendo que yo estoy haciendo cosas que no son ciertas. Y dije, bueno, los voy a demandar. Pero creo que fue desafortunada porque no lo terminé de decir bien y se hizo todo un show. Y luego la oposición lo aprovechó, pues ya sabes, para hacerlo enorme. Estuvimos haciendo una investigación de todo lo que se hizo y mucho fue pauteado y pagado por la gente de Morena para hacerlo grande. ¿Pero qué consiguió Morena? Lo único que consiguió es que subí tres puntos más en las encuestas. Porque podrán decir de mí lo que quieran y en la mente de ellos piensan que me están haciendo una guerra sucia y están desdibujando mi personalidad. Pero aquí, en Quintana Roo, yo los invito a que vengan a caminar conmigo. Estoy en segundo lugar ya de las encuestas, Pepe. Estoy a solo nueve puntos ya de Morena y eso que la candidata lleva tres, cuatro años haciendo campaña y yo todavía ni salgo. Cuando yo salga a la campaña la voy a rebasar en menos de 15 días. Roberto Parasuelos, ¿esto es una guerra sucia? Por supuesto que es una guerra sucia, Pepe, porque no saben hacer campaña bien, no saben hacer las cosas, competir libremente, competir bien. Les gusta quitar, les me han tratado de dejar sin partido, me hacen guerra sucia. No nada más de esto, de muchísimas cosas. Todo el día están subisubes videos y cosas, pero también son tontos porque no es el momento estratégico de la campaña para hacerlo, porque me están vacunando. Cuando yo ya llegue a la vacuna ya no van a tener cartuchos o a ver qué nuevas cosas inventan y voy a salir a decir la verdad de lo que es porque ellos desdibujan, Pepe. En cambio, yo sí tengo por ahí algunas cositas muy interesantes, pero como no soy tonto, les va a venir en el momento correcto. ¿Crece la inconformidad dentro del movimiento ciudadano a raíz de todo este ruido, Roberto? Señala, por ejemplo, gente como Marta Tagle, como Patricia Mercado, que fue candidata presidencial, en fin, diciendo que tú no te ajustas a los lineamientos éticos y morales de movimiento ciudadano, que ellas van a proponer que no te sea entregada la candidatura al gobierno del estado de Quintana Roo, porque dicen ningún agresor en el poder, un matón no será gobernador. ¿Qué te parece? Bueno, pues de entrada no soy el matón por lo que te acabo de contar. De entrada no soy ningún agresor porque ya te dije que era una acción civil, ¿no? Por otro lado, pues yo tengo mucho respeto por la senadora y por la otra señora. No las conozco, las invito a que me conozcan, creo que si me conocen les va a cambiar mucho su manera de pensar de mí. Y también soy muy respetuoso de la vida interna del partido porque todos los partidos tienen eso, tienen gente a favor y gente en contra, ¿no? También hay varias senadoras y senadores que me apoyan y sobre todo lo más importante que quien vota es Quintana Roo, no ellos, ¿me explico? Y bueno, yo pido una disculpa, yo ya pido una disculpa, una sencera disculpa, soy humano, cometo errores, no soy político, no tengo el expertise, pero sí soy un hombre muy honesto y muy transparente y creo que la ciudadanía prefiere eso a un político que hable muy bonito y muy perfecto y no se equivoque pero es un rapero, ¿no entiendes? O es un simulador. Yo no soy simulador ni nada de esas cosas. Ojalá, si me hago gobernador nunca me vaya a volver un animal político de esos porque qué miedo, yo soy una persona muy transparente, una persona muy honesta y me voy a convertir en el próximo gobernador de Quintana Roo y le pido una disculpa a la militancia de Movimiento Ciudadano, especialmente a mi líder moral, el señor Dante Delgado, al cual le tengo una gran admiración y les pido que me den la oportunidad de abrir las puertas para Movimiento Ciudadano al tercer estado para ir con miras al 2024. Mi objetivo no nada más es la gubernatura, sino mi objetivo es un proyecto de nación. Soy un hombre progresista, soy ecologista y la verdad dentro de mi gobierno las mujeres van a jugar un gran papel. ¿Ya hablaste con Dante Delgado finalmente? ¿Te lo pregunto también? No, aún no he hablado con él, pero tengo varios canales que están hablando con él, sé que estaba un poco molesto y bueno, a través de ti y este conducto le pido que me disculpe y que me dé una oportunidad para seguir haciendo las cosas bien. Estoy en pre-campaña en este momento, tuve unas muestras... Bueno, ojo, aquí algo y hay que decir la realidad de las cosas y yo creo que lo único que es coherente el señor Roberto Palazuelos es que sí, Quintana Roo es el que va a votar, los ciudadanos son los que van a votar y yo siempre he sido directo con esta situación y quiero seguir siendo objetivo y decir las cosas como son. Hay que ver el perfil del precandidato o candidato ya para el dado caso de la gubernatura, ver si realmente es congruente con lo que dice, sus acciones, con lo que dice, con lo que promete y si es viable realmente si es que lo pueda cumplir. Desafortunadamente yo lo he dicho también y quiero seguir sosteniéndolo, este personaje simplemente nunca ha sabido qué es la necesidad y no, no es nada de malo, no tiene nada de malo, el detalle es que simplemente un personaje como él aunque diga que no va por el dinero son personas que siempre buscan el poder, así tal cual, personas que siempre buscan ser más y personas que elaboran y están al lado de él comenten lo que hace, imagínense teniendo el poder de un estado. Nos estamos viendo en una siguiente emisión señores, que sigan pasando un agradable día, servidor y amigo Irving Rodriguez transmitiéndoles desde su canal, recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación, nos vemos hasta la próxima.